Un joven repartidor de pizzas, que ha creogenizado durante mil años, dejando atrás su empleo, padres, novia y toda su miserable vida. Así que prepárate, porque veremos el brillante futuro sobre el pasado en rinas, cabinas de la muerte, cabezas en peceras, sables láser y mucho más, en Futurama. ¡Feliz año nuevo 3000! ¡Bienvenido al mundo del mañana! Esta historia inicia en el 31 de diciembre de 1999, con nuestro protagonista Fry jugando a maquinitas, hasta que su jefe lo manda a repartir una pizza. Mientras todos festejan la pronta llegada del año nuevo, al menos se encuentra con su querida novia en el camino. ¡Lo nuestro no funciona Fry! ¡Usa tus cosas afuera de la puerta! Llega a la dirección, y se prepara para entregar la pizza, pero nomás se encuentra pura gente congelada, pues resultó ser una broma. Ya sin más remedio, se siente a brindar por otro asqueroso milenio, mientras el mundo entero realiza la cuenta regresiva de año nuevo. Por suerte los mil años, se van enchina estando cruzionizado. Días, noches, invasiones, destrucciones y reconstrucciones. Hasta que por fin el buen Fry despierta, lo malo es que ha perdido a todos sus seres queridos. ¡No más volveré a verlos! ¡Yahoo! Un par de científicos llegan a darle la bienvenida, y lo llevan al departamento de asignación de destinos. Donde conoce a Lila, que después de un análisis, descubre que tiene un pariente vivo. Su tatra 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 y más tatra sobrino. Luego le asigna el empleo para el que es perfecto, con el que podrá tener una nueva y mejor vida. ¡Repartidor! ¡No! ¡No otra vez! Aunque no es lo que quiere, tiene que aceptar al igual que todos, o será disparado hacia el sol, por no respetar el lema de la vida. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, además debe recibir su chip de profesión. Pero ni mergas dice Fry, y sale huyendo a la cámara de crecianización, donde ahora le toca a Lila pasar mil añitos. Bueno, no más cinco para no hacer mal pedo. Al salir descubre un mundo bastante chévere, donde hasta los animales tienen propulsores. Y hay un sistema de transporte, al que no más le dices a donde quieres ir y te llevan chinga. Como agorda en tobogán. Afortunadamente, encuentra una cabina telefónica para hablar a su sobrino. Y también se encuentra con un simpático robot, que le paga el servicio de cabina. La bronca es que no es telefónica, sino de la muerte. ¡No falles mamacita! Ah, como puede esquivar los cuchillazos. Y se va a una cantina con vender el robot, que anda re depre. Porque está cansado de trabajar doblando vigas. O más bien, no quiso seguir cuando se enteró de que eran usadas para las cabinas. Así que mejor se va a quitarse la vida. Pero Frey lo detiene, pues es el amigo robot que quiso desde pequeño. En eso son encontrados por Lila. Que los sigue hasta el museo de cabezas. Que son alimentados como pececitos. El pez que accidentalmente tira la de Richard Nixon. ¡Ay! De todos los presidentes me tocó el más corrupto. Los polis los agarran a garrotazos. Y se ponen racistas con Lila. Que se cansa de tanto insulto. Y los agarra a madrazos. En lo que el paruye usando la fuerza de vender. Que con una descarga eléctrica, se le aclaran las ideas. Y pasa de construir a destruir. Aunque con un pequeño costo. Bajan a las alcantarillas. Y se encuentran con las ruinas de la antigua Nueva York. Justo en el viejo vecindario donde vivía Frey. Y en el que tuvo su primera cita. Solo que ha cambiado tantito. Lila por fin los alcanza. Para decirles que ella está igual de sola que Frey. Pues abandonaron en este planeta. Cuando era solo una bebé. Y nunca conoció a sus padres. Además de que nadie la quiere por hojona. Conmoviéndolo lo suficiente para dejarse implantar el chip. Pero en lugar de eso se saca el suyo. Ya que conocerlo le dio el valor para renunciar. Tan romántico el momento. Solo que Bender lo interrumpe nomás para sacar el anillo. Eso resuelve el misterio del anillo desaparecido. Esto merece un tequila triple. El trío planea la casa del viejo sobrino Hubert. A ver si logran sacarle un billetito. Ahí confirman que realmente son parientes. Y el viejo les muestra su humilde laboratorio. Su nave intergaláctica. Y aún más importante sus alambres. Hasta que son encontrados y parcialmente rodeados por la policía. No les queda más opción que pegar la huida en la nave. La broma es que la policía. Está equipada hasta los dientes con armas láser. Y empieza la cuenta regresiva de despegue. Justo con la del año nuevo. Uno. ¡Despegue! Lo que provoca que con tantos fuegos artificiales. No logren atinarle a la nave. Y puedan huir hasta el espacio. Donde el dog les ofrece una chambita. Ser los nuevos tripulantes de su nave espacial. Ya que el anterior no más no lo armó. Por suerte guardó los chips de su anterior grupo. Que sacó del estómago de un abispo espacial. Ahora ellos serán los responsables. De transportar cargas de un lugar a otro. Algo así como un repartidor. ¡Ya vas! ¡Soy repartidor! Espero que el resumen te haya gustado. Déjame en los comentarios. ¿Cómo crees que será la vida en el año 3000? Y saldrá en la sección de comentarios destacados. Gracias por todo tu apoyo. ¡Hasta la próxima!